Buenas mañanas, hoy les enseñaré a cómo activar el modo crack de Fernan Flow. Es muy fácil activar este modo y puedes usarlo para cualquier situación, por ejemplo, yo lo utilizaré para poder descubrir en qué vaso está Pou. Para activar este modo, lo único que necesitas es decir o escribir el siguiente comando. Barra activate effect Fernan el crack. Mucho ojo cuate, que si pones Fernan el fail les pasará lo contrario al efecto crack y la situación se empeorará. Yo activaré el comando por medio de mi suculenta voz no falsa. Barra activate effect Fernan el crack. Barra activate effect Fernan el crack. Barra activate effect Fernan el crack. Yo les recomiendo decirla 3 veces para así asegurarse que funcionará el efecto. Yo no lo digo porque ya lo dije. Como ven si no son ciegos, el efecto funcionó de maravilla. Pude encontrar al dead. Hay más modos de activarlo, pero hay algunos que son falsos como el siguiente modo que es escribiendo en el espejo Fernan el crack y sacrificar un dragón de Paraguay y decir el nombre de Fernan Flow y luego hacer la petición. Este modo obviamente es falso, porque realmente Paraguay no existe. Tengan cuidado porque si usan mucho este efecto les aparecerá Fernan Flow convertido en Super Saiyajin fase 500 y los puede matar de un Fernan vergazo. Espero les haya gustado el video, denle manita arriba, suscríbanse porque es bueno para el ambiente y comenten que modo se sabían ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!